La Liga Casildense de Fútbol La Liga Casildense de Fútbol Es la primera vez que yo veo que la hinchada de un equipo perdedor aplaude al campeón Eso realmente fue emocionante, fue un antecedente que nos marca un broche de oro en lo que fue esta campaña futbolística En lo que fue este año en el fútbol de la Liga Casildense Gracias a todos por venir, son ustedes los actores principales Les agradezco a quienes aportan desinteresadamente toda su posibilidad, todo su trabajo Para que cada una de las instituciones se progrese, se pueda intervenir en el campeonato de la Liga Se pueda transitar con tranquilidad, sin desorden Que tengamos, les deseo este año, otro año Tan o mejor que el que hemos pasado el año pasado Bienvenidos a todos, que lo pasen bien Esta es la fiesta de ustedes Bueno, nos encontramos en esta noche en la cena anual de la Liga Vamos a charlar con el presidente del Club Unión Deportiva Los Molinos Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto y gracias por la nota Bueno, de más está comentar la felicidad que se está viviendo en esta fiesta, en esta noche Unión Deportiva campeón después de 60 años Mira, la verdad como comento siempre en las notas que nos hacen Esto es indescriptible Haber vivido esto después de 60 años Y bueno, haber sido mi abuelo presidente y estar compartiendo esto Para mí es una emoción doble Y haber estado todo el pueblo presente en la caravana Y hoy haber tenido casi 200 personas hoy en la cena Para mí es algo histórico e inolvidable Y bueno, pero yo siempre lo que resalto es el grupo Por eso hoy invité a Kika a que participe de una nota Yo lo que rescato siempre en las instituciones donde estoy es el grupo humano Y bueno, eso es lo que vos te llevas Y bueno, agradecerte Kika a todo el esfuerzo que has metido Y esto es de ustedes, el campeonato El pueblo te lo agradece y vos sos partícipe Y bueno, y el año que viene vamos a apostar por participar Y por demostrar que realmente somos un grupo humano Como la gente dice Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Bueno, contame cómo vivieron el campeonato No, la verdad que algo, como dijo Mario, algo increíble Yo, nosotros, la gente que vinimos afuera para aportar nuestro granito de arena La verdad agradecido con la gente Porque desde el primer día que llegamos Nos han mostrado mucho amor y mucho cariño Hacia todos los refuerzos que vinimos Mario hacía mucho hincapié en el grupo humano, en el esfuerzo Sí, tal cual, creo que ¿Qué fue lo que notaste? No, lo que noté que primero se arma un grupo de personas Y después un grupo de jugadores Creo que nosotros supimos complementar esas cosas Y nos fue como nos fue Por eso terminamos con el título Mario, ¿cuánto hace que estás en el club como presidente? 2010, hace 3 años Y bueno, siempre yo lo que resalto es la proyección A que todos los clubes chicos apostemos algo diferente Es que vos fijate que desde un club chico como el nuestro Se llega a aportar a las divisiones inferiores Que es súper importante Porque hoy terminar en la cancha con 9 jugadores Totalmente meritorios Con 9 jugadores de nuestro club De repente enfrentando a 9 Quiero felicitar porque la gente se portó maravillosamente Y no olvidar la vuelta olímpica que hemos dado Y que toda la gente nos haya ovacionado Para mí es súper meritorio Tanto de los dos clubes Invitar a los otros clubes Que pregonemos las divisiones inferiores Que tratemos de que los chicos salgan de la calle Que brindemos más algo que socialmente Brindemos el apoyo Que los chicos se sociabilicen Que practiquen deporte Que si todos los clubes empezamos de a poco A hacer algo grande Nuestra liga va a ser más grande de lo que es Y por eso todo el mundo quiere venir a jugar Tanto los jugadores como los cuerpos técnicos también ¿Proyectos para el 2014 en cuanto al fútbol? Proyectos para el 2014 Realmente hace una semana que vamos a dar la primicia Vamos a participar otra vez Tratar de mantener el plantel que tenemos Yo te vuelvo a repetir Más allá de eso Yo fortalecer y agradecer al cuerpo humano Y a los amigos que hoy tengo Gracias a Dios que me ha dado el fútbol Y a nivel institución seguir creciendo Es un club chico pero con grandes proyecciones Y con gran apoyo y con gran gente Que bueno, esperemos repetir una buena campaña Ojalá sea del Bipro Pero bueno, yo con el solo hecho de participar Y rodearme de esta gente estoy satisfecho Yo podría contar un montón de datos estadísticos Que marcan por qué Unión Deportiva de los Molinos Fue el mejor de la temporada Clasificó en la primera rueda tercero con 26 puntos Llegó a los octavos de final Y allí le ganó a Casilda Club 1 a 0 el partido de ida y 3 a 2 la vuelta En cuartos de final venció a Belgrano de Arequito Y lo dejó afuera 2 a 0 en su casa Y 2 a 2 empatando en el partido revancha En la semi tuvo que jugar 3 veces Empató 0 a 0 de local 2 a 2 en la vuelta Y 3 a 1 en la ida Para ganar las dos finales 39 de julio por el mismo resultado 1 a 0 en su casa Y 1 a 0 en la cancha de 9 Por eso Unión Deportiva de los Molinos Es el campeón Y como hay sorpresas Voy a llamar al presidente de la liga El señor Ricardo Pozzi Para que él mismo Desde su boca haga entrega A Unión Deportiva de los Molinos El campeón De esta temporada 2013 ¡Gracias! 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 Bueno, primero y principal Mis congratulaciones mis felicitaciones han sido un gran campeón el Espreso Rojo ha demostrado ser el mejor es el campeón en esta fiesta tenemos el futuro de los chicos que van a ser en próximas temporadas los jugadores de primera división de las primeras especiales de nuestros campeonatos de la liga gasildense tenemos el presente de un equipo que salió campeón pero yo honestamente tengo que rendirle honor a un pasado y en el pasado de los Molinos yo tengo un íntimo amigo que se llama Eduardo Edi Dora que fue el que hizo el gol en el año 53 y a él lo quiero llamar para que me acompañe en la entrega del merecido trofeo de los merecidos trofeos que corresponden al Espreso Rojo de los Molinos y ahora sí ¿qué pasa que no suben los campeones? Unión Deportiva de los Molinos ¡Gracias! 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 Invitar a los chicos de la subcomisión que también son partícipes de estos a ver Santiago, Marcelo, Alejandro, César, todos los que están ahí que también sin ellos no hubiese sido merecido este campeonato. Por favor arriba, vamos todos. ¡Gracias! 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 Venga, muy de energía. Venga, todo de los chicos. Venga, todo del grupo. Así que ven. A todos los presentes, desearles un año excelente y deportivamente inmejorable. Por todos ustedes, por los campeones, por los que no lo fueron, por todos los que integran esta gran familia, que tengan un gran año. Se los desea el órgano ejecutivo de la Liga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!